en este vídeo tutorial se va a explicar cómo hacer para instalar instagram en el celular lo que vamos a ver es el primer paso de acceder a lo que es el play store vamos a buscar esta opción ven que se encuentra arriba a la derecha para instalar la aplicación instagram entonces aquí arriba en la parte superior donde tenemos la parte para buscar seleccionamos hacemos una selección y escribimos instagram fíjense que escribiendo tres letras de la palabra instagram ya me aparece o me figura como primera opción acá algo importante el icono o la que ustedes deberían instalar fíjense que es la que dice instagram ven aquí que tiene la voy a subir así queda un poco en la primera posición ven que o sea tiene un peso o sea pesa 37 megabytes hacemos una selección acá vamos a chequear igual antes de descargarla tiene 123 bueno como se observa millones de reseñas es decir de lo que serían sugerencias que el usuario que la está usando dejó 37 megabytes es lo que pesa y bueno aquí se puede observar que es esta la red social que hay que hacer ahora una vez que la tenemos seleccionada presionar a donde dice instalar esperar que cargue fíjense que esto tiene una demora dependiendo la conectividad y el tipo de celular que ustedes tienen y ahí quedó instalada la aplicación instagram voy a hacer clic en abrir para que ustedes vean lo que sigue fíjense que dice from facebook es decir este software es también de la empresa facebook entonces como yo ya tengo aquí instalado lo que sería mi facebook en este celular fíjense que me dice continuar como si sea exacto voy a continuar como si sea y es decir para que me levante todo lo que yo ya tengo configurado entonces no tengo que crear una nueva cuenta si yo ya tengo una cuenta de facebook y este es mi facebook personal ven fíjense aquí este es un amigo después fíjense que en la parte de abajo aparecen otras sugerencias aquí por ejemplo una amiga que hace digamos clases de yoga y bueno así cada uno de las personas que yo voy siguiendo por ejemplo jero frexas con la esposa hace temas digamos de comedia son la verdad muy muy graciosos después bueno fíjense que lo sigo a leo messi la página oficial obviamente de leo messi es decir cada uno va a encontrar aquí cosas que tiene en cuenta algo importante fíjense que también aparecen publicidades no es que es todo lo que uno sigue no bueno muy bien entonces lo que ustedes van a encontrar son cosas que ustedes siguen ven cómo se hace esto bueno deben buscar lo que uno quiere seguir bien entonces uno vamos a suponer que quiere hacer una búsqueda por ejemplo les voy a mostrar cómo estoy o como figuro yo en instagram para que ustedes me busquen tienen que hacer un clic en la lupa ven hacen un clic ahí donde está la lupa abajo y una vez que les aparece esta parte para buscar seleccionan por ejemplo capacitaciones o escriben capacitaciones info que es como yo figuro en instagram capacitaciones ahí está ven capacitaciones info capacitaciones informática el primero que aparece bueno está mi foto de perfil lo seleccionan y presionan donde dice seguir les va a aparecer un botón en azul que me decir ver cómo va a decir seguir hacen una selección y van a poder visualizar el instagram con buenas fotos y temas que yo subo bien espero que les haya sido útil y hasta el próximo vídeo tutorial